... ...música... ...bueno estamos encantados de repetir con el Grupo Nebro... ...del segundo año y... ...y nos encanta esta faceta ahora de nuestra vida que... ...que no solamente es crear sino poder también... ...compartir, tener ese punto de docencia... ...de enseñar pues todas nuestras experiencias... ...lo que hemos adquirido... ...a través del tiempo con nuestra profesión... ...y poderla transmitir y dársela a los demás... ...y estamos como felices". ...Dar todo lo auténtico que hay de ti... ...nuestra experiencia y nuestra vivencia... ...y comunicarlo a los demás... ...para crear cosas, nuevos puestos de trabajo... ...desde nuestra tierra para nosotros es importantísimo... ...y aparte es tan cómodo trabajar con el Grupo Nebro... ...son encantadores, repetimos el segundo año... ...y la gente está muy abierta... ...y con mucha necesidad de saber... ...y eso a mí me enriquece personalmente mucho... ...estamos encantados. Ayén. No, no.